La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispo de Guatemala, siempre conjunto con otras organizaciones de derechos humanos hace varios años, quizás alrededor del año 2000 si no estoy mal, habíamos advertido una serie de patrones de ataques a organizaciones sociales. Surge en ese momento entonces la propuesta de nuestras organizaciones de poder generar una comisión internacional que pudiera investigar los cuerpos clandestinos y aparatos ilegales de seguridad, como eran reconocidos a través del proceso de paz del informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. En ese sentido entonces nosotros nos acercamos con el Procurador de Derechos Humanos, quien nos apoya en la iniciativa y propone al gobierno del entonces presidente Alfonso Portillo la creación de una comisión de apoyo a Naciones Unidas en poder trabajar esos aspectos para poder tener una persecución penal adecuada a estas agrupaciones clandestinas que muchas veces se veían infiltradas en las instituciones de Estado. Veíamos nosotros la importancia de poder fortalecer las instituciones del Estado a través de un apoyo desde Naciones Unidas que pudiera ser independiente, que pudiera ser ajeno a presiones internas de Guatemala y que pues por lo menos pudiera realmente evidenciar la existencia de estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Es así como surge la propuesta, lamentablemente esta primera propuesta de las ICIACS no tuvo eco en el Congreso de la República, empezaron a alegar una serie de aspectos que no tenían realmente ningún fundamento y que entonces no permitieron que se pudiera producir realmente pues una comisión internacional que pudiera desarticular estos aparatos clandestinos y cuerpos ilegales. Fue así durante el siguiente periodo del presidente Oscar Berche en donde surge una nueva iniciativa para poder generar una Comisión Internacional contra la Impunidad. En Guatemala ya no nos vimos tan involucrados, pero la idea original de esta comisión surge de nuestras organizaciones. Para nosotros era muy importante poderle dar continuidad, ya que desde la Iglesia Católica se había trabajado pues un informe de la verdad en donde se evidenciaba la existencia de estos cuerpos clandestinos. El propio caso, seguido en contra para el esclarecimiento de la muerte de Monseñor Gerardi, nos permitió a nosotros evidenciar la existencia de cuerpos clandestinos que infiltraban al poder, digamos, al organismo judicial, al Ministerio Público para que casos específicos no pudieran ser resueltos. Por lo tanto, para nosotros, haber participado en la primera intencionalidad que se tuvo de crear una comisión, pues creo que fue una situación de mucha responsabilidad, de mucho compromiso, pero que nos dejó mucha satisfacción porque logramos más o menos sentar las bases para lo que ahora se conoce como la CICIG, que creemos nosotros, pues es una propuesta adecuada precisamente para el fortalecimiento de las entidades de administración de la justicia en nuestro país y que permitía en algún sentido evidenciar todo lo que se ha conocido hasta ahora y generar esos procesos de cambio en nuestro país. Bueno, realmente el caso del asesinato de Monseñor Gerardi, pues fue un caso bastante paradigmático en virtud de que se advierten cuerpos ilegales que aún continuaban funcionando. Digamos que el Estado Mayor Presidencial, que era un cuerpo élite del Ejército que buscaba la protección del Presidente de la República y su familia, durante el conflicto armado interno se había convertido en un órgano de control y de ejecución de personas opositoras. Sin embargo, pues ese cuerpo se continuó manteniendo y realizaron acciones en contra de aquellas personas que pudieran considerar algún tipo de amenaza a los intereses de estos poderes. El caso que se siguió para el esclarecimiento de Monseñor Gerardi nos permite ver la existencia de estos poderes, nos permite determinar el hecho de que existan entidades aún que estaban bloqueando y que estaban manipulando la administración de justicia. Entonces, nosotros sí advertimos que, por ejemplo, a pesar de la muerte hubo muchos operadores de justicia que en alguna forma estaban vinculados a estos cuerpos, a estos aparatos paralelos. Ellos seguían, en alguna forma, presionando a jueces o ubicando jueces y fiscales en puestos claves para evitar que aquellos casos especiales pudieran continuar en su avance. Una vez que nosotros obtuvimos la sentencia del caso Gerardi pues para nosotros fue muy importante porque el crimen fue calificado como un crimen de Estado. Sin embargo, pues una de las personas que fue condenada, el capitán Bayron Lima pues siguió teniendo poder dentro de las entidades del Estado digamos en este caso de los centros privados privativos de libertad y fue gracias a la CICIG que se logra también evidenciar estos negocios ilícitos que se estaban realizando dentro de los centros privativos de libertad con la nueva anuencia y la quicencia de las autoridades de ese momento. Entonces, creo que eso fue como una continuidad precisamente a las acciones que venían realizando autores de hechos criminales como fue la muerte de Gerardi pero que continuaron, a pesar de las condenas realizando acciones al margen de la ley y que pues únicamente evidenciaba el apoyo y respaldo que daban también autoridades de ese momento. Creo que el caso del capitán Bayron Lima es un caso también emblemático en la cual la CICIG ha hecho un buen trabajo y ha permitido pues evidenciar cómo a pesar de que habían condenas personas se seguían vinculando y aprovechándose del aparato estatal. Sí, bueno, la CICIG pues ha demostrado que muchas veces los cuerpos de administración de justicia en Guatemala por sí solos era muy difícil que pudieran funcionar por muchas razones. Una de las razones era precisamente la cooptación de funcionarios judiciales o de funcionarios del Ministerio Público o las presiones también de diversas índoles que se podían ejercer sobre estos funcionarios. Cuando hablo de presiones se refieren a amenazas de muerte, intimidaciones a los operadores de justicia, a sus familias y eso pues en alguna forma no deja funcionar la administración de justicia en Guatemala. La presencia de una comisión internacional significa para Guatemala que dar el ejemplo de que si se desean y si se tiene la voluntad se pueden hacer bien las cosas. El trabajo que realiza la CICIG en conjunto con el Ministerio Público pues para nosotros fue bastante ejemplificante y creo que ha servido de mucha utilidad para fortalecer la administración de justicia en nuestro país y además de ejemplo a otros países que se encuentran también afectados por el flagelo de la corrupción. lamentablemente se ve la corrupción como algo muy normal como algo realmente que entra dentro de la vida cotidiana pero creo que debemos de cambiar ese paradigma. Realmente los aspectos de corrupción de la utilización de los sistemas del sistema de administración de justicia de los organismos del Estado para beneficiar intereses particulares para proteger los privilegios de los grupos que han estado trabajando al margen de la ley pues realmente es una condición que no puede ser aceptada por los guatemaltecos. Creo que el trabajo que hizo la CICIG en compañía con el Ministerio Público en su momento pues ha sido bastante importante y que nos deja una gran enseñanza a los guatemaltecos de que las cosas se pueden realizar bien si se tiene la voluntad si se tiene el deseo a pesar de los riesgos que significa realizar ese tipo de acciones. Por lo tanto pues para nosotros es como una un fortalecimiento que si nos descuidamos vamos a caer en los errores anteriores. En las acciones en las cuales pues prácticamente el poder del Estado es utilizado para provechos particulares y por lo tanto para el enriquecimiento también de estos grupos y por lo tanto los guatemaltecos pues vamos dejaríamos realmente de gozar de un Estado de Derecho adecuado. Por lo tanto para nosotros el papel de la CICIG en nuestro país ha sido realmente ejemplificante ha sido realmente muy importante y nos permitiría a nosotros realmente salir de esas viejas costumbres de cambiar nuestra mentalidad de poder generar pues un ambiente de una administración del gobierno y del Estado como tal pues más adecuado más equilibrado y más fortalecido en el aspecto del respeto a los derechos humanos. Bueno mire se necesita sobre todo el compromiso importante de todas aquellas personas que quieran ocupar el gobierno que sean responsables del Ejecutivo realmente es un requisito y es una exigencia del pueblo de Guatemala en el sentido de que se necesita realmente que las entidades o instituciones del Estado funcionen adecuadamente mayoritariamente el pueblo de Guatemala requiere un combate a la corrupción aprueba el trabajo de la CICIG según algunas encuestas que se han realizado y es precisamente que quien vaya a asumir el poder en su sesión del presidente Jimmy Morales sean realmente personas que quieran combatir la corrupción y permitir y renovar el contrato el convenio realizado con Naciones Unidas para la presencia de la CICIG en Guatemala yo creo que necesitamos conciencia necesitamos memoria histórica a los ciudadanos para realmente reconocer que no podemos nosotros regresar al pasado no podemos volver a las viejas sustancias es el pueblo de Guatemala quien tiene el poder quien a través de los procesos electorales toma las decisiones y en ese sentido necesitamos tener mayor conciencia de que no podemos apoyar a ninguna persona que llegue a ocupar la presidencia de la república si no se compromete con el combate a la corrupción si no se apoya en el trabajo de la CICIG y de un ministerio público que pueda ser también independiente y objetivo en su trabajo por lo tanto pues nosotros creemos que es un error no renovar el convenio de la CICIG porque eso realmente va a regresar muchas décadas atrás a Guatemala la ciudadanía tiene herramientas tiene herramientas que puede utilizar y que utilizar en otros momentos uno de ellos pues es precisamente el poder de decisión en que se debe de efectuar consciente y objetivamente en el momento de efectuar un voto sobre quienes se debe de votar la ciudadanía tiene también una herramienta que se refiere al derecho de una manifestación pública recordemos que las acciones que realizó la ciudadanía en el año 2015 fueron acciones realmente históricas en nuestro país y creo que se pueden volver a ejercer la ciudadanía en Guatemala tiene el poder soberano como pueblo que es y realmente somos nosotros digamos quienes decidimos y contratamos a aquellos funcionarios públicos que realmente deberíamos de necesitar entonces la ciudadanía necesita primero que todo dignidad necesita realmente una participación ciudadana consciente y reflexiva necesita realmente recordar qué significó una Guatemala sumida en las tinieblas y en la oscuridad que trajo hacia nuestro país pues tanto tanto tanta impunidad y tanto apoyo a estos cuerpos de ciudadanía ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y crimen organizado y por lo tanto necesitamos recordar qué fue lo que pasó pero para recordar eso que pasó también necesitamos actuar y yo creo que la decisión de actuar se puede ejercer a través de estas herramientas que he mencionado